¿Sabías que el inventor de la epidural fue el español Fidel Pagés? En 1909 decidió alistarse en el cuerpo de sanitarios del ejército como cirujano militar. Fidel, cansado de ver sufrir a los soldados sin quirófano a causa de sus graves heridas, empezó entonces a pensar en un método que eliminara el dolor durante las intervenciones quirúrgicas, lo que en su día él bautizó como anestesia metamérica, hoy lo conoces como anestesia epidural. Y no fue hasta 1989 cuando empezó a utilizarse oficialmente en las salas de parto de los hospitales españoles.